Unidos bajo el código de la seguridad, este domingo a las 7 de la noche, minutos de terror. Presunto parricidio en comas. También, vestidos de rojo para salvar vidas. Llegamos a esa emergencia. En este caso, hubo una explosión del balón de gas. Y además... Acaba de dar positivo para el calor de cocaína. A punto de volar. Vamos a presionar un paquete. Burriers detenidos a tiempo. Su destino final era España. Llevando casi 10 kilos, estamos hablando ahí de medio millón de euros. Código 7. Están bajando en la esquina de Maynes, están corriendo. Por TV Perú, somos todos.